Bueno, y en ese marco también, desde el gobierno de Córdoba dicen que es insuficiente esta medida que tiene que ver básicamente con esta situación. Bueno, pero vamos a contarte lo que tiene que ver además con el impacto de la sequía en nuestro país, más allá de un índice elaborado por FADA, que tiene que ver con la participación del Estado en la renta agrícola, que llega casi al 80%. Así es, bueno, la Fundación FADA viene relevando justamente la participación del Estado en la producción y según dio a conocer en marzo de 2023, la participación fue del 79,1 en términos de promedio, pero por supuesto ha sido distinta y desagregada según la producción en la soja, una participación del 94,1, en el maíz del 62,4, en el trigo del 78,7 y en el girasol, en el otro extremo, del 58,3%. La saludamos a Nicole Pisani, economista de FADA. Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pablo, Marina, un gusto acompañarlos. Contanos un poquito, bueno, lo que acabamos de leer, en este caso, la participación del Estado en la renta del campo. Bueno, tal como mostraban en la medición de marzo, el índice FADA, que mide la participación del Estado en la renta agrícola, alcanzó el 79%, esto es que de cada 100 pesos de renta del productor, 79 se van en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Este índice muestra un crecimiento de 14 puntos con respecto a la medición anterior, principalmente por el efecto de la sequía que impacta de lleno en la producción agropecuaria. Bueno, observamos ahí en el mapa que hay diferencias entre las provincias, ¿esto responde a los impuestos provinciales o a qué fenómeno? Bueno, entre las provincias, las principales diferencias tienen que ver, por un lado, con el peso de los fletes, digamos, dentro de los costos, donde claramente se va incrementando la participación a medida que nos vamos hacia el interior productivo, y después también con cuestiones involucradas, digamos, en las producciones que se hacen en cada una de las provincias y los rendimientos que se han podido alcanzar, donde hay provincias con un poco de mayor o menor, digamos, valor de la producción y producción. Entonces entran en juego estas cuestiones y ya como tercer punto, sí, hay algunas diferencias entre provincias que, por ejemplo, cobran impuestos a los ingresos brutos y otras que no, como es el caso de la provincia de Córdoba, o aquellas provincias que sus municipios tienen tasas viales, como puede ser en provincia de Buenos Aires, y otras que no, como sucede, por ejemplo, en Córdoba. Claramente. Bueno, recién hablabas del tema de la sequía. Hay novedades que tienen que ver, bueno, con lo de Córdoba, en este caso la declaración de la zona de emergencia, los anuncios del Ministro de Economía de la Nación respecto del dólar diferencial para el agro. ¿Cómo están viendo toda esta operatoria, esta situación que viene de la mano de la sequía? Bueno, claramente el impacto de la sequía es muy grande, no solo en la producción de grano, sino también afecta a otras producciones de economías regionales, a producción de carnes, de lácteo. En ese sentido, digamos, las políticas terminan en este momento siendo también un poco paliativas de la situación, que realmente es muy complicada. Si vemos puntualmente lo que es el índice FADA, por ejemplo, uno de los principales efectos de la sequía en este índice es que, digamos, se reduce el pago de impuestos a las ganancias porque las rentabilidades son menores y genera que otro tipo de impuestos cobren mayor relevancia, como son los derechos de exportación, y terminan, digamos, generando este mayor peso del Estado, y también incrementando la participación de impuestos que son no coparticipables dentro del esquema de aquello que se recauda. Claro está. En ese marco, bueno, habrá que ver qué pasa en los próximos tiempos, pero creen ustedes que la lluvia que ha llegado, sabemos que ya no va a impactar en los rindes de la soja, pero que puede mejorar un poquito esta situación. Hablamos, por ejemplo, de todo lo que está en torno a los forrajes. Exactamente, puede esta lluvia aliviar, digamos, el panorama un poco hacia adelante de cara a lo que es el trigo y los forrajes que se aproximan en los próximos meses. Nicole, gracias por tu tiempo. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias, un gusto acompañarlos. Gracias a vos.